¡Aplausos! Marlene Esparza, estoy requeada número uno Así que, muy fuerte y ya nos conocemos Ahora sí que tú aceptes la pelea Porque ya me conoces Genia, fuertes palabras que me ponen a mí Mira, la piel chinita, no estoy echando mentiras Tu victoria número 24 y tu desfonocauto Sin duda alguna, Marlene no tiene nada fácil Nada fácil, hemos visto que Gabriela Sánchez era difícil Nadie la había noqueado esta noche Después de dos años de inactividad Estoy demostrando mi calidad Yo no estuve inactiva, yo estuve trabajando en el gimnasio Y aquí se notó Voy a seguir de la mano de Jívaro Pérez Voy a seguir aprendiendo Y esto va a seguir Va a seguir siendo más knockouts Y sumando victorias a mi reino ¿Te cuento? Regreso y con todo, no cabe duda Sin duda le brindaste un gran espectáculo Al público de aquí de Nayarit Pero hasta dónde van Pues, ¿a quién le dedicas esa pelea? Esta pelea, la verdad, primero que nada me la dedico a mí Porque no he dejado de creer para nada en mí Sigo trabajando duro a pesar de todo Y por supuesto a mi equipo Y a ese hombre que anda detrás de mí Que gracias a él la magia sucede Y aquí estoy Ay, Kenia Me pones que yo también ya quiero llorar No llores, por favor Pues ya lo saben, amigos Hay Kenia para rato Hay Kenia que va a seguir escalando Así que los invitamos a que no se olviden de este nombre Porque si no la conocías Pues ya llegó Está de regreso Con un impresionante knockout Algo que desees agregar que no Nada, que me sigan en mis redes sociales Que sigan mi trabajo Y que se motiven Porque todos los días pongo algo Para que se inspiren de que sí se puede Cuando toda la gente dice que no Aquí está el ejemplo de que sí se puede Esto fue Reto en la Riviera Desde Nuevo Vallarta Nayarit Traído a ti gracias a 100 bucks